Como parte del ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también. La Compañía Nacional de Danza ofrece funciones del ballet contemporáneo Blancanieves, un estreno mundial basado en la coreografía de Irina Marcano. La puesta en escena se presentará los días 6, 7, 13 y 14 de agosto en el Centro Nacional de las Artes, donde a partir de un lenguaje moderno, el clásico cuento de los hermanos Grimm y la conocida versión de Walt Disney se fusionan para cobrar vida a través de la danza y la música. La propuesta conjunta pasos de ballet clásico con una estructura de movimiento basadas en dibujo de línea y técnica de improvisación. La escenografía fue realizada por Jorge Ballinas bajo un concepto que despierta la imaginación, porque no presenta escenarios propios de la historia como el castillo con torres, sino que plantea ambientes distintos como el bosque encantado con coloridos alebrijes. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.